Por primera vez no somos cuadros en una pantalla, ahora sí estamos juntos, estoy con el queridísimo Álvaro y con Nacha, ¿cómo están señores? Estamos muy contentos, primero de tenerte aquí, ya tocaba, ya tocaba, se haría los planetas, qué chido, se pudo hacer, la verdad estoy muy contento de estar aquí, de poderlos conocer, ha sido un verdadero gusto estar en el evento, una experiencia porque la verdad me la ha pasado chidísimo y pues obviamente no quería dejar pasar la visita a la Rage, uno, pues obviamente conocerlos y dos, ¿cómo ha ido el evento? ¿Cómo es toda la presencia del capitán de los juegos de mesa? Bueno, de entrada la Rolagame superó desde el día de ayer la expectativa, te acuerdas que esperábamos un mínimo de 2.000 personas, pues ya, el día de ayer se logró. Ok, sí, porque no he visto a Pepe para sacar los números, ¿cómo están? Eh, no, pues ahora sí que cabutiza, mano, ahora sí que... No, pero de números, ¿cómo quedó? ¿Cómo ayer? Pues justamente los 2.000 aproximados, solo el día de ayer, ya va a ser lo de hoy, híjole, pues... Ya es extra, güey. Exacto, ya es ganancia. Y va bien, va bien, hay mucho movimiento. Exacto, ahora sí que fue una muy bonita unión de fuerzas de toda la comunidad local o de este lado del país para lograr lo que estamos viendo el día de hoy y nos da mucho gusto que el Capitán forme parte de esto y es promover la cultura lúdica. Vamos, vamos. Muchas felicidades por eso, me da mucho gusto. Muchas gracias. Ahora sí que tú vas a ver a la tripulación en acción, mano. Sí, los vi a todos trabajando, así, es un equipo bastante movido. Sí, no andan por aquí, por allá y de repente ves que algunos, como el Capitán que anda, ¿no? Caracterizado, no vamos a decir haciendo cosplay, porque eso le baja. Exacto. Pero así andan varios de la tripulación y obviamente atendiendo al torneo, el buen hacha que está en todo. De hecho, ahorita está a salir corriendo porque, ¿cuántas rondas quedan? Falta una ronda nada más. ¿Cómo va, güey, el torneo? Va muy bien. Sinceramente fue un poco más pequeño de lo que esperábamos, pero va muy bien, la gente está muy contenta. Todos los jugadores muy felices de estar jugando con gente de otros estados que nos pudieron acompañar. Sí, no. Y lo que, otra vez, el objetivo siempre de nosotros es atraer más gente. No saben la cantidad de gente que se ha acercado a preguntar dónde comprar Warhammer, dónde empezar a jugar, que se interesa por nuestro taller de pintura, que se interesa por nuestros talleres de juego. Increíble. No me la puedo creer del tamaño del evento dentro del taller. La verdad es que es muy grande, muy, muy grande. No me imaginaba yo cómo iba a estar. O sea, ha superado lo que yo esperaba. Ah, qué bonito escuchar eso, mi estimado. Cabe mencionar que es el cierre de nuestro año. O sea, en un año, pues es nuestro cuarto torneo. En año y medio es el sexto. Cuarto torneo. Sí. Ya llevamos seis, sí, ya llevamos seis entrevistas con... Sí, no, pues yo les digo, ustedes ya tienen pase de estacionamiento, pero seis torneos. Seis torneos y realmente, pues eso, fue una gran oportunidad para posicionar a Warhammer en el mundo de los juegos de mesa más convencionales, por así decirlo. Entonces, pues realmente es una gran fiesta de los juegos que nos da gusto, que los Wargames, como pudiste ver, toda nuestra área, pues tuvo mucho, 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 se llama, vista. Sí, porque ahorita estarán viendo luego las imágenes que les voy a pasar. Las mesas de Infinity. No mames. Es increíble, güey. Y además Infinity, ¿qué estuvieron demostrando? El Marvel, este... Marvel Crisis, Conquest. Conquest andaki. Exacto, tenemos, de hecho, Mariachi Meeple está con su Wargames por allá. Mariachi Meeple. Bueno, eso, eso es aparte ahorita, eh. Es aparte. Mariachi Meeple. Exacto, es la sorpresa el día de hoy. Además, pues por supuesto, mesas de Kill Team, ya vino a la comunidad local a reforzar, ahora sí, las líneas del frente. Entonces, de entrada estamos muy contentos de esa participación de los Wargames el día de hoy. Y aparte me contabas ayer, porque estuvimos ayer en el desmadre también, o sea, estaba poca madre esto. O sea, estuvimos ahí platicando a la noche, acá a gusto. El taller de pintura, güey, ¿cómo les fue? Ayer tuvimos 60 participantes. No, ahorita, no, 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 o sea, ni siquiera rebasó por mucho nuestra expectativa. Y ahí va, o esperamos muchas más personas, oiga, que no existen. ¿Hoy cómo va? Al mil por hora. Qué chido. Ahora sí que ahí tenemos, antes era solo un tallerista, hoy tenemos dos de tanta gente. Al mismísimo Santi Gutiérrez, ganador varias veces de la PAM, este, ahí al frente del taller. Ah, sí, vistos, ahorita les voy a poner también, a ver si todavía está aquí su caballero, güey, que... Entonces, para que te imagines la cantidad de gente que en todas las áreas hemos necesitado para atender a todos los participantes del día de hoy. No, pues ha estado de lujo, la verdad. Este, digo, yo creo que ya no voy a poderme quedar a la conclusión del torneo. ¿A qué hora van a terminar? 50 días termina la última ronda. Para las 6 ya estar dando prevención. Ni hablar, yo espero que me compartan por ahí material nada más para esta colaboración, incluir la prevención o lo que haya, a ver quiénes ganaron. ¿Quién va arriba ahorita? Ahorita tenemos a Luis Alberto Casillas con Grey Knights. Grey Knights, ok. Falta resolver en la última ronda, pero ahorita es él. Ok, ok. Bueno, vamos a ver entonces, ahí nos platican cómo termina esto. Pero, pues, de entrada muchas felicidades, insisto, por toda la participación que ha tenido, por todas las actividades que están realizando. Además, sé que están involucrados no solamente en sus actividades del juego, sino dentro de la Rage, como esa vez platicábamos con Pepe, ¿no? Entonces, qué chingón que estén haciendo esto. Me da mucho gusto estar aquí. Yo creo que regreso el año que viene. Eso. Ya estaremos viendo qué más se hace. Y que te traigas a la comunidad de allá. Que se dejen venir, que no se rajen estos cabrones. Eso, sí. Para que vengan todos, todos invitados a esta gran fiesta de los Juegos de Mesa. Ya saben, no se va a la que se rajen. Nos vemos el próximo año. Yo creo que por estas fechas. Y, pues, de todas maneras, seguimos en contacto. Que sigan los eventos, que sigan los turnos. Y te esperamos a ti. ¿Sí? Ah, sí. En la mera. Cuenten con la tripulación ahí, sin duda alguna. Va, que va. Bueno, señores, ha sido un verdadero deleite y un placer estar con ustedes. Y aquí seguimos. ¡Corte! Encantado, cara. Encantado. ¡Bustos, güey! ¡Bustos, güey! ¡Gracias!